bendiciones a todos en esta mañana gracias a de los damos que estamos nuevamente aquí para compartir la palabra del señor y quiero llamarles la atención a la epístola de los gálatas capítulo 5 vamos a ver tan solo unos versículos del 13 al 15 y dice así la palabra del señor porque vosotros hermanos fuisteis llamados a libertad solamente que no uséis la libertad como pretexto para la carne sino servidos por medio del amor los unos a los otros porque toda la ley en esta sola palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo pero si os mordéis y os devoráis unos a otros mirad no sea que os destruyáis unos a otros una dura palabra sin duda que en un momento dado tuvo que dar el apóstol pablo a estos creyentes en la iglesia de galacia donde se estaban dando algunos problemas serios y estaban dando lugar a la penetración de ciertas herejías ciertas ideas que eran contrarias al evangelio de nuestro señor jesucristo ajenas a la enseñanza que el apóstol pablo estaba impartiendo y esto trajo como resultado pues problemas serios en la iglesia en estas iglesias y la convivencia se hacía difícil por no decir imposible por eso es que ese espíritu de división y de contienda de desacuerdos de la carne que estaba pues tomando primacía sobre el espíritu traía un peligro a estas iglesias y el peligro está en la destrucción de la misma iglesia la destrucción de los unos a los otros por eso dice el apóstol pero si os mordéis y os devoráis unos a otros mirad no sea que también se destruyan unos a otros por lo que podemos pensar que la situación no era pues nada fácil era una situación peligrosa que potencialmente podría destruir la iglesia cuando usa la palabra destruyáis pues eso es lo que está indicando que pudiera terminar con la iglesia de cristo en estas en estos lugares de galaxia cuando los cristianos siguen sus deseos pecaminosos como se indica en el versículo 13 usar la libertad como pretexto para la carne sea para vivir de acuerdo a los dictados de su carne y no a los dictados del espíritu y se usa como pretexto la libertad que tiene en cristo eso es un peligro tan grande que lleva a los cristianos entonces a la crítica a la contienda entre unos y otros y este es un comportamiento evidentemente que no es un comportamiento cristiano no es andar o vivir en el espíritu es algo que refleja el egoísmo en el corazón de los creyentes y es contraproducente completamente al espíritu del evangelio por eso los que critican y se atacan unos a otros acaban habitualmente consumidos en esas luchas inútiles donde la carnalidad no permite que el espíritu santo haga la obra perfecta en nuestros corazones por cuanto no nos hemos rendido no nos hemos abandonado totalmente las manos del señor y no aceptamos pues la corrección el liderazgo lo que hacemos es endurecer nuestros corazones y vivir bajo nuestros propios criterios sin buscar en ninguna manera una solución y eso es lo que estaban viviendo estos cristianos en las iglesias de galaxia y el apóstol pablo tuvo que hablarles con firmeza y hacerles esta solemne advertencia cuidado mientras ustedes continúan viviendo de esa forma en esa crítica en ese desacuerdo también se puedan consumir unos a otros y de esa manera destruirse destruir la paz de cristo destruir la comunión con lo que hemos sido nosotros revestidos por su gracia lo echamos a perder todo cuando queremos y levantamos la bandera de la carne por encima de vivir en el espíritu por encima de vivir en la comprensión en la unidad en la tolerancia los unos por los otros y eso se trata en esta mañana la fábula que les voy a contar las ranas que un día pidieron un rey porque esta fábula nos ayuda a entender este asunto de la convivencia de la necesidad de no vivir en anarquía no vivir en esa supuesta libertad o libertinaje que estaban tomando las iglesias de galaxia esta fábula se le atribuye a cayo julio fedro quien fue el primer romano que siguió la tradición griega de hacer fábulas y pues hay algunas similitudes entre las fábulas de fedro y las fábulas de sopo por por lo mismo no porque él fue el primer romano que se incursionó en el escrito de fábulas y seguramente pues tuvo mucha influencia de sopo lo que nos va a enseñar a nosotros esta fábula de las ranas en esta mañana es precisamente que debemos vivir en armonía en un espíritu de unidad y humildad para que entonces los resultados de la convivencia sea la paz la paz que todos anhelamos bueno esta fábula tiene un vínculo una relación estrecha con la realidad que vivió en aquel entonces grecia y por eso es que la enseñanza va en primer orden para aquellos en aquellos tiempos que experimentaron una situación parecida a lo a la fábula de las ranas porque precisamente eso fue el contexto en que se dio ya en la época más floreciente de atenas se instauró en aquel lugar tal libertad que de pronto el libertinaje llegó a la ciudad sabemos que no es lo mismo libertad que libertinaje y de hecho hay un dicho por ahí que dice no confundas libertad con libertinaje porque no son la misma cosa los atenienses los ciudadanos de atenas estaban hartos y necesitaban a alguien que pusiera orden entre ellos entonces dice que llegó una persona un tirano llamado piscistrato y este piscistrato acabó con las libertades para devolver el orden si devolvió el orden pero a costa de una limitación excesiva de las libertades o sea como era tirano pues esclavizó y tiranizó a todos e incluso los privó de sus libertades ante las quejas que los atenienses tuvieron de tal situación esopo les contó esta historia de las ranas que moraban libres por las lagunas para darles una lección y dice esta fábula que estas ranas que vivían libremente por las lagunas saltando y brincando de un lugar a otro estaban felices estaban contentas y podían hacer todo lo que ellas quisieran hacer pero pronto unas ranas comenzaron a molestar a otras y ya cansadas de esta situación de estar molestándose unos a otras un día las ranas le pidieron a júpiter a dios júpiter que les diera un rey y pensaron que la situación se va a arreglar si el júpiter les concedía concedía un rey necesitaban las ranas urgentemente a alguien que les pusiera orden para evitar todo este desorden de esta vida de problemas las unas con las otras entonces júpiter decidió mandarles un madero un tronco que al caer en el lago se quedó clavado con fuerza en el fondo y quedó de una manera vertical y firme en el río en el lago bueno al cabo de un rato pues las ranas se quedaron un poco preocupadas y miraban con principio con con miedo a que el tronco no sabían lo que era pero poco a poco al ver que el tronco no se oía el supuesto rey que júpiter les había mandado no se movía se acercaron y comenzaron a saltar alrededor del tronco no tardaron en perderle el respeto al nuevo rey como vieron como comprobaron que no se movía y entonces comenzaron a vivir de la misma manera que antes lo vieron otra vez a sus andanzas a sus problemas a sus críticas a sus pleitos y ya una vez más cansadas de la situación volvieron a ver a llamar a júpiter le pidieron otro rey porque ese dice que nos mandaste pues no sirve para nada no se mueve no hace absolutamente nada entonces júpiter en este caso les mandó una enorme culebra que empezó a morder a todas las ranas pues en esto en esta situación nueva que era peor pues las ranas comenzaron a lamentarse y a quejarse y entonces decidieron hablar con mercurio que el hijo de júpiter y le dijeron intercede por nosotras con tu papá y dice que se lleva esta culebra porque está acabando con todos nosotros quizás a ti te oiga ya nosotros hablamos con él una vez dos veces y no queremos volver a molestarlo pero tú eres su hijo entonces mercurio habló con júpiter pero regresó con las ranas y le dijo mi padre ha dicho que no se llevará a la culebra porque ustedes rechazaron el rey bueno que él mandó y ahora debéis contactarse con éste bueno la moraleja de esta fábula es que más vale lo malo por conocido que lo bueno por conocer muchas veces estamos descontentos en todos los lugares donde vamos en todas las situaciones y pensamos que algo nuevo va a traer la solución pero resulta que lo nuevo vino a ser peor que lo viejo y esta fue la lección que tenían que aprender estas ranas es cierto que necesitaban normas es cierto que necesitaba un gobierno pero no supieron escoger no tuvieron el discernimiento de que debían tener ellas no valoraron lo que tenían y anhelaron algo más y ese algo más vino a ser peor a veces nos pasa a nosotros lo mismo jamás hermanos valoramos muy poco lo que tenemos y estamos ambicionando lo que no tenemos y finalmente nos esforzamos en obtener lo que queremos desechando lo que teníamos y terminamos perdiéndolo todo terminamos en una situación peor esta fábula realmente nos habla de la necesidad de ser un poco más conformista con las situaciones y las condiciones que dios ha permitido nuestras vidas ya sea en la familia ya sea en el trabajo ya sea en la misma iglesia donde encontramos a tantas personas descontentas y desconformes pues están generando quizás una mejor iglesia un mejor pastor no mejores líderes y igual a la hora de cambiar pues siempre están cambiando pues terminan escogiendo lo peor y necesitamos ser sabios en esto aprender a conformarnos con los con los que tenemos y no estar agregando algo más sino que aprendamos a hacer la diferencia donde estamos a luchar por el buen orden buen camino del lugar donde dios nos ha puesto por eso es que hay algunas enseñanzas muy clave aquí que yo quiero compartir con ustedes lo primero es que a veces lo que la mayoría quiere no es lo mejor para todos sucede sucede que porque entendemos que son más los que quieren algo entonces deben tener la razón pero no es necesariamente así aquí se demuestra que lo que la mayoría quiere no es lo mejor para todos en esta historia en esta fábula también tenemos el contexto político en este caso que estaba viviendo atenas y el fabulista fedoro habla de cómo la petición de la mayoría al final no se traduce en el bien para todos entonces en ambos casos ya sea en la historia real de atenas y la historia ficticia de las ranas la situación empeora al intentar cambiar lo que tiene no es que fedoro estuviera en contra de la democracia un gobierno que precisamente se dio en la gracia antigua sino que no oculta los riesgos que conlleva porque si la democracia conlleva riesgos y lo entendemos y a veces pues es inevitable evitarlos pero tenemos que prepararnos entonces para asumir las consecuencias pero no siempre la mayoría tiene la razón la otra enseñanza es que hay es necesario que haya menos quejas y más positivismo en este caso o sea atenienses los ciudadanos de atenas y las ranas tenían algo en común y en lugar de buscar ellos mismos una solución pues se quejaron más y más y más y más y entonces se les ocurrió la idea de tener un rey pero las quejas no solucionaron nada las quejas de unos con otros la murmuración el chisme la calumnia la difamación esas cosas lo que hacen es empeorar la situación pero no colaboran para el bienestar de todos y la paz entonces hay que ser un poco más positivos hay que dialogar hay que hablar hay que intercambiar pues opiniones y en pos de la unidad y la paz tomar decisiones es importante que entendamos eso estar quejándonos estar hablando y murmurando no soluciona la situación al contrario la empeora y esto es algo que muchas veces tenemos que lamentar incluso en nuestras iglesias otra enseñanza es que es necesario establecer normas para la convivencia sana la anarquía nunca ha traído un buen resultado recuerden ustedes el estribillo en que se encuentra en el libro de los jueces una y otra vez a concluir alguna parte de la narración dice y en estos días no había juez en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía en buen castellano cada uno hacía lo que le daba la gana porque no había un gobierno no había leyes no había normas que se pusieran sobre ellos entonces la convivencia se hace imposible no podemos vivir en armonía y paz si no hay normas que nos rígan en esa convivencia no se puede convivir sin esas normas las ranas terminaron saltando y gritando sin orden y molestando se nos a otras y los atenienses sufrieron exactamente lo mismo que las ranas el orden hermanos es necesario y las normas de convivencia también lo son recuerden que dios es un dios de orden si hay una ley primaria en el reino de los cielos es el orden y él pretende que también nosotros funcionemos igualmente por eso nos ha dado un orden en las escrituras una forma en la cual debemos servirle a tenidos a sus leyes de otra manera no podemos tener éxito incluso hay un versículo que precisamente está en el contexto de los dones espirituales estamos estudiando los miércoles en primera de corintios 14 40 que dice pero háganse todo decentemente y con orden o sea el orden es importante y es tan importante que el apóstol nos los cita al lado de la decencia como que es una cualidad moral o sea nos quiere hacer pensar que no solamente es necesario que tengamos una vida santa con una moral alta y que tengamos amor y todas esas virtudes que tienen que ver con la espiritualidad también el orden va acompañado si hay una espiritualidad muy grande y hay dones y hay funciones hay amor y todo pero no hay orden eso termina siendo un fracaso porque es necesario el orden aquí el fabulista federo critica que sin embargo que es la forma de establecer esas normas lo que a veces trae el problema y ahí es donde vienen las diferencias porque cómo deben ser puestas las órdenes o de qué manera deben darse las leyes quién debe ser pues un tirano alguien que tenga así la capacidad de organizar y que sea elegido entre los propios ciudadanos y termine después siendo un tirano o no simplemente un gobernante que tenga la capacidad de organizar y se ponga al frente de la nación o de lo que sea en este caso la iglesia lo que sea o un rey un rey demasiado permisivo al que no respeten como el tronco grabado en el fondo del lago estaba allí pero era una figura una figura que le dicen de adorno no va a ser mejor la palabra nada más decorativa no hacía nada no se movía pero un pedazo de tronco pues así quieren un rey así un líder que que aguante villas y castillas que pase lo que pase no se hace nada que sea indiferente a todo eso sería la solución pues evidentemente pues no porque entonces se volvería a la anarquía nuevamente necesitamos hermanos ajustarnos al orden de Dios a obedecer las directivas que Dios nos ha dado y cuando él lo ha dicho es porque eso es lo que realmente nosotros necesitamos pero no no queremos sujetarnos a los líderes si algo ya no nos parece bien enseguida cambiamos la actitud y es terrible volvemos al punto de una convivencia imposible una convivencia que no es tal que es un realengo es algo tremendamente dañino para la iglesia si las ranas estas antes de pedir un rey a Júpiter se hubieran puesto a hablar se hubieran puesto a dialogar pensando en cuáles son los problemas que tenían cuáles serían las posibles soluciones si ellas se hubieran reunido se hubieran puesto a pensar entonces tendrían un buen resultado pero no lo hicieron entonces vivamos nuestras vidas hermanos sabiendo de que sin normas sin alguien que nos ayude a vivir la vida que a Dios la agrada que nos ayude a tener una convivencia que sea genuina en paz en amor en servicio los unos a los otros tenemos que aceptar las directivas de Dios porque si alguien sabe cómo debemos funcionar es el Señor que nos ha creado unamos todos en un mismo sentir en un mismo propósito y seamos tolerantes unos a los otros incluso con los líderes en este caso con los pastores con los copastores con los jefes o líderes de departamento no somos perfectos simplemente estamos haciendo lo mejor que podemos y tenemos que guardar la unidad y guardar las almas de la gente ayúdenos ayúdenos a liderarlos ayúdenos a instruirlos dispóngase a aprender es lamentable pero el culto menos concurrido que tenemos nosotros es el del miércoles donde estudiamos la palabra de Dios ah no voy porque me tengo mucha flojera o tengo que hacer esto o hacer lo otro o el pastor no me cae bien excusas sobran excusas sobran pero tenemos que cumplir con el compromiso que hacemos nos paramos cada año allí delante del señor en la iglesia haciendo el pacto del obrero cristiano y después ese pacto se olvida porque una cosa tan simple como informar al superior de que ya no va a poder asistir a la iglesia porque tiene una responsabilidad y la está dejando porque tiene ok tiene una justificación correcta pero infórmelo no hay diálogo no hay comunicación que Dios tenga misericordia de nosotros vamos a orar y aprender una vez más la lección que la palabra del señor nos enseña hoy de la convivencia de la necesidad de las normas la necesidad de dialogar de conversar y no vivir en anarquía sino en unidad sujetos a Dios en primer lugar y después a los líderes que la ha puesto sobre nosotros padre te damos gracias porque tú eres fiel eres verdadero y nos enseñas a través de tu palabra lo único que pedimos padre es que tengamos un corazón receptivo un corazón de carne donde tu palabra llegue y haga la obra que tú quieres que haga ayúdanos por favor nos entregamos a ti señor y pedimos por las peticiones de cada uno de mis hermanos en esta mañana que tú extiendas tu mano sobre el enfermo señor que tú pongas tu mano sobre el atribulado sobre aquel que sufre por aquel que necesita un empleo señor que tú abras puertas oh Dios eterno nos ponemos en tus manos señor y rogamos por la restauración de todas las cosas especialmente de nuestra vida de nuestra iglesia señor y de este mundo que sin dudas está señor cada día más cerca la venida de nuestro señor jesucristo y nuestra oración es si señor si señor jesús ven pronto oramos humildemente en el nombre y por los méritos de nuestro señor jesucristo amén que la paz de cristo sea con todos hermanos que tengan un excelente día